Es de pechito el control, viene Sanabria, la filtra, buena pelota, dama atrás, el disparo, golazo, gol, 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 gol del Atlético de San Luis, por fin apareció Vitinho Santipuente, que buen pase de Jürgen Damm y como la prende como viene, este también es un golazo, es un golazo, la verdad es que la profundidad que le da Jürgen Damm en el desborde llega prácticamente a línea de fondo y tira la diagonal retrasada y Vitinho.